Vamos por hacer el lanzamiento de la nueva propuesta para diciembre, que es Navidad, fin de año, ¿no es cierto?, las fiestas especiales, ¿no es cierto?, es una campaña que consiste de 7 órdenes de compra de 5.000 pesos cada una, de las cuales el ganador la va a consumir, la puede consumir en cualquier comercio adherido a la campaña, que se va a sortear el 23 de diciembre a las 9 horas acá en el centro comercial. El sorteo, la misma modalidad, por extracción de cupón y el cupón con los datos de la persona. También sé que hay beneficio en este caso para los comercios adheridos. Sí, luego el 30, con todos los cupones, el 30 a las 9 horas, acá en las instalaciones nuevamente se va a hacer el sorteo de dos juegos de jardín. Un juego de jardín para toda la gente que llenaron cupones y el otro juego de jardín va a ser para el comercio que se adhirió a la campaña. Esto ya es un agradecimiento a CAME, a FESECO, al senador y al gobierno de la ciudad de poder realizar estaciones en conjunto, público o privado. Sí, realmente. Bueno, ¿a partir de cuándo vamos a encontrar ya los cupones en los comercios adheridos? Ya, ya, ya. Terminamos el lanzamiento y ya nos ponemos a trabajar. Bueno, invitar nada más a la gente a que se suma, que participe como lo hace habitualmente. Exactamente. Hay dos pedidos. Uno para el comercio que puede, no es cierto, en la vidriera lo adorne con la festividad y a la gente le pedimos que haga sus compras con tiempo, entonces puede realizarla con tranquilidad.